¿Loli Antonia le destrozó a Jorge Rial? Mira lo que dijo la modelo. ¿Saldrá a responderle el conductor? ¿Loli Antonia le hizo una carrera realmente impresionante, comenzando, muy joven, a trabajar con Gerardo Sofovich, quien le dio el apodo por el cual se haría conocida a lo largo y ancho de Argentina, la niña Loli. ¿Cuál fue la ruptura? Claramente las razones de periodista volvió a formar pareja mientras su exnovia se radicaban en Estados Unidos. Sin embargo, Loli sigue muy atenta a todo lo que sucede en Argentina y, por eso, constantemente sube fotos y videos donde muchos de sus seguidores leen mensajes destinados a Rial. Por ejemplo, en este caso, la modelo y actriz escribió. Llegamos a este mundo sin nada. Y nos iremos de él sin nada. Solo quedará el recuerdo de lo que fuiste para los demás. Ríe, juega, llora, enseña, aprende sobre todas las cosas a ámate a ti mismo y a los demás. No nacimos para ser perfectos. Nacimos para ser felices. La vida siempre te da la oportunidad de volver a empezar. Sonríe, vívala al máximo sin perjudicar a nadie y siempre busca tu felicidad. Lo adoro a Marcelo Tinelli, pero no, Mariana Fabiani rompió el silencio tras el revuelo de la foto. Ayer, Mariana Fabiani generó un revuelo en las redes sociales por la publicación de una fotografía muy sugerente, sobre todo, porque le mandaba un mensaje a Adrián Suar, gerente de programación del 13. ¿Val bailando?, era lo que muchos se preguntaban. Fabiani es, sin duda, una de las conductoras argentinas más famosas del momento. Y su popularidad despierta amores y odios por igual. En los últimos días, la mediática publicó unas imágenes que generaron un revuelo porque muchos interpretaron que irá al bailando. Ángel Debrito desde un móvil en Chacarita comentó sobre el tema. Te vi en Instagram tomando clases de baile, le recordó. . Estoy moviendo el cuerpo, subí el enigmático que me estoy preparando para el gol Le mando un beso a Eugenia, mi profesora de danza, contestó la conductora del diario de Mariana. . Finalmente, Mariana Fabiani terminó con el misterio y señaló que, no voy a ir al bailando, lo adoro a Marcelo Tinelli pero no. . Siempre me gustó bailar, me estoy preparando para algo, voy a hacer una participación en el programa de Adrián Soar, el host que va a salir en Fox, va a ser un programa revolucionario, va a estar buenísimo, vamos a ver a Adrián en una faceta distinta, actuar, conducir, bailar, cantar. . . Para mí tendrías que venir, contestó el periodista y conductor de Lam. . 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 El panelista del programa de Fabián Domán explicó en diálogo con el Portal Especializado en Espectáculos Primicias y apuntó con que, creo que tiene que ver con una cuestión de sobreexigencia, de mucho ejercicio físico. A veces poco tiempo de elongación. El nivel de dolor que sentí del 1 al 10 fue un 10. Finalmente, el panelista remarcó que el dolor que sintió fue muy fuerte y que no lo pudo aguantar. Ni bien siento la puntada pensé en seguir hablando pero fue tan grande el dolor que me tuve que ir del aire. La idea es que este tipo de cosas no se noten al aire pero no pude, fue más fuerte que yo, cerró tras el peor calambre de su vida. La idea es que este tipo de cosas no se llevan. Ca